Bueno, esta es una canción en acompañamiento de Cristian Toro y composición mía, Fabián Quiroga, Si vuelves a mí. Sé muy bien que terminó, que ya lo nuestro se acabó, que ya no hay nada para hablar, que lo destruya en la final. Sé muy bien que fue un hierro, que te hice tanto daño, amor, que tu cariño no valoré, que hoy te perdo por mi mujer. Pero si quieres tú volver, yo te aseguro, oh mujer, que nunca más te dejaré ir. Si vuelves a mí, me mata el dolor de solo recordar, que un día te tuve y ahora no estás, solo me paso pensando en ti. Hay Dios que será de mí, que será de mí. El tiempo ha pasado ya, no he podido olvidar. Los momentos que viví, estando junto a ti. De tu mano quiero andar y poderte expresar, todo el amor que siento por ti. Si vuelves a mí, si vuelves a mí, pero si quieres tú volver, yo te aseguro, oh mujer, que nunca más te dejaré ir. Si vuelves a mí, si vuelves a mí, me mata el dolor de solo recordar, que un día te tuve y ahora no estás, solo me paso pensando en ti. Si vuelves a mí, me mata el dolor de solo recordar, que un día te dejaré ir. Gracias. Gracias.